¿Cómo están? Rodolfo Gaulán, arquitecto. Bueno, ya hizo una presentación Hernán. Antes quería decir, bueno, agradecerles, agradecerle a Hernán siempre que me tiene que soportar. Algunas cosas ya las debo haber dicho, me espolviaste una frase que ahora la voy a decir y que viene muy a tono a todo lo que han hecho estos chicos. Me pusieron muy alta la vara. No sé cómo voy a levantar este match point, la verdad. Normalmente me identifican con la construcción industrializada, saben que tengo una alianza con Hidero, estamos construyendo un acero. Ese es el desafío, ponerse a construir un acero que si bien no es una innovación porque el Empire State se construyó hace 90 años en 14 meses, no hay ninguna ciencia, pero en la Argentina no se usa, no se utiliza o se utiliza muy poco y sobre todo entre medianeras es realmente un desafío y eso es parte de los desafíos que nos gusta. Estas son algunas cosas que se hicieron en otra etapa. Yo participé del proceso de puesta en valor de la Estación Constitución, dos años de trabajo con un equipo maravilloso, tanto privado como público. Hay un frigorífico que fue una idea, o sea, casi todas las cosas que hice hasta esta etapa de mi vida siempre me dijeron que estaba loco. En el mercado central de Buenos Aires no tenía frío y luché contra viento y marea. Hay 40.000 metros cuadrados de cámaras frigoríficas en un lugar donde no había alimentos, donde no había heladera para los alimentos precederos. Ese barco está oxidándose, son 15 millones de dólares, tres años de trabajo espectacular y desgraciadamente porque no escucha el inversor con billetera fácil, se está oxidando en Puerto Iguazú y va a hacer un proyecto maravilloso para Puerto Madero que nunca le habilitaron. La puesta en valor del Comega. Es decir, hay alguna experiencia anterior que no tiene que ver con la construcción industrializada y que en general han sido negocios exitosos. Quería decir antes también, que yo no tendría que estar acá, Alianza Urbana tiene cracks, además de estos chicos, porque yo soy el viejo de la mesa, pero además de estas cuestiones maravillosas, Max Ravini, Carlos Quirico, Juan Borazzi, hemos visitado obras generalmente, son decididamente espectaculares. Y como yo voy a hablar de sistemas constructivos distintos y voy a hablar también de que nosotros estamos acostumbrados a decir a veces la frase, siempre lo hicimos así, nos fue bien y yo, porque tengo ganas de innovar y de hacer cosas distintas, pretendo hacerlas de otra manera. Hay gente que construye en forma tradicional de una manera realmente fantástica y a los que les tengo una enorme admiración. La frase que dijiste hoy, es un poquito larga la introducción porque me debes tres minutos de Neuquén. La frase que dijiste hoy, siempre nos falta un mes y quince lucas, que es algo que me dijo un amigo respecto a los arquitectos, y tiene realmente razón. Lo que acabábamos de ver recién es exactamente por qué siempre nos falta un mes y quince lucas a muchos de los arquitectos y me incluyo. Porque todo esto, yo no sabía que existían los actuarios, y lo digo, no es un chiste, no es un chiste, no sabía que existían. No sabía que existían. Ustedes hablaron de la familia. Yo no tengo hijos, mi mujer tiene cuatro. Ojalá hubiera venido un actuario. Hay uno que es deportista, el otro es músico, pero un actuario quiero. ¿Dónde hay? Alguien como Daniel, toda la información. No pido un Tiago, porque es un extraterrestre. Me tendría que haber casado con una chica de Saturno. O sea que, a partir de una renovación que hice en el estudio, o estuve a punto de irme a trabajar a Uruguay, volví a armar un estudio de arquitectura, y ahí es donde empecé a cambiar un poco la forma de trabajar. Podemos... Perdón por la introducción. Dijo Abraham Lincoln que si tuviera seis horas para hachar un árbol, cuatro horas las hubiera gastado, o invertido en todo caso, en afilar el hacha. Trabajar en BIM es esa parte. Después la otra parte que me falta es todo lo que explicaron ellos de la recopilación de datos y el análisis económico del negocio. Pero trabajar en BIM significa las cuatro horas de afilar el hacha para que luego, sobre todo cuando uno está dedicado a hacer construcción industrializada, que hay una precisión milimétrica, para que luego se pueda hacer esa obra con precisión, con velocidad y con montaje. Es decir, se trabaja muchísimo al principio para luego tener una obra mucho más eficiente. La curva de trabajo es a la inversa de siempre. Y los errores son muchísimo más baratos en el tablero y se resuelven muchísimo mejor que lo que luego ocurre. Eso es cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. ¿Por qué este desafío? No hay ninguna agenda, o sea, nosotros queremos construir mejor. No porque me lo diga ninguna agenda, ni me lo marque la 2030, ni por los lobbies, que no tengo ningún tipo de crítica, pero ningún tipo de lobby respecto a la eficiencia energética. O sea, creo que es el sentido común el que dice que hay que construir así, que hay que tener menos todo el listado que está ahí. Sarteza de tiempos y costos, ahorro de mano de obra, mano de obra en talleres más segura. El mundo tiende a hacer eso. De todas maneras, ¿se puede seguir construyendo en forma tradicional eficientemente? Sí. Pero se va a consumir más agua, va a haber más camiones de escombros, va a haber más arena volando, más polvo en obra. Ahora, hay algunas obras ahí de construcción industrializada, ahí estamos llevando una escalera prearmada en taller que se montó en un día, cuatro pisos de escalera en un día. Tuvimos que desarrollar, hay unas fotos de una pileta, porque había que desarrollar toda una nueva tecnología para hacer una pileta que no fuera de hormigón. Dos meses de trabajo, tres meses de trabajo, nos dijeron que no se podía, y quedó espectacular. Es decir, la pregunta es, lo que se ve contra lo que no se ve. Eso no se ve. O sea, todos los sponsors que están auspiciando este evento, venden cosas, salvo Matías de las Calderas, venden cosas que el cliente ve y valora. Griferías, porcelanatos, molduras, revestimientos, carpinterías. Ahora, hay un montón de cosas que hacen a la construcción eficiente que el cliente no lo ve. Y si uno no lo sabe explicar, o no está convencido de que realmente el cliente lo tiene que pagar, y así hay que construir, se puede construir muchísimo más barato y esconder esa deficiencia constructiva. Por eso digo que es sostenibilidad, pero por sentido común. Creemos, sin duda, que aunque el cliente no lo pague, ese es el camino, y por lo menos ese es el desafío al que nos estamos metiendo. Ahora vamos a ver dos o tres obras donde realmente en cada una tuvimos algún tipo de problema y algún tipo de dificultad por tratar de implementar la construcción en acero. Esta es una obra de cuatro pisos en la calle Araos, está terminándose, se está entregando, un tetris de todas unidades distintas, entre medianeras, con estructura de acero, todo construcción en seco. Un cuarto piso que es una especie de penthouse para la propietaria, un duplex que se queda a la propietaria de la tierra que aportó la tierra, departamentos de uno y dos ambientes para la venta que nos quedamos como desarrolladores, este edificio lo hicimos con Hidero. Y luego encontramos algunas dificultades que tienen que ver con la normativa. Estamos acostumbrados, somos casi todos arquitectos, estamos acostumbrados a la lógica de 260, 20 de paquete de losa, 260, 20, plano límite, y estamos encajonados en eso. Cuando uno está construyendo con sistemas constructivos diferentes, ese paquete de losa no es suficiente, no podemos resolver cuestiones acústicas, no podemos resolver cuestiones de, a veces no podemos poner losa radiantes, y es una limitante, como también la aprobación de algunos otros materiales que pueden ser revestimientos en las medianeras que tienen que ser macizas con determinado tipo de ladrillo. Acá es otra obra que estamos esperando que se terminen de aprobar los planos, están hace un año y medio congelados por una, digamos, falta de una firma, está aprobado ya, es un terreno pasante, donde por cambio de código pudimos agregarle más constructibilidad y estuvimos con un sistema constructivo modular a punto de agregarle al edificio de la derecha que ya está el módulo construido, queríamos agregarle módulos livianos, pero vimos que era imposible de aprobar, y era una discusión eterna, y decidimos no hacerlo. Este es un edificio que estamos empezando, en la calle Gorriti, 28 unidades funcionales, y de nuevo, grandes balcones, balcones terrazas de 10 metros con parrilla, estructura de acero, todo construcción en seco, dos pisos, un basamento de oficinas, es una zona de productoras, en Palermo o Hollywood, es un producto que debería funcionar bien, vamos a ver, estamos charlando con Daniel, a ver qué nos dice, vos qué decís. Me sobró tiempo, se puso pocas. Bueno, esto es un poco lo que estamos haciendo ahora, hay un popurrí de imágenes, los metros cuadrados que estamos haciendo en Cava, son estos tres edificios, y por decisiones de la edad, de las ganas que tengo que hacer otras cosas, estamos poniéndole mucho foco al sur, hicimos edificios en Añelo, en combinación con Hidero, ya vamos preparando el tercer edificio, estamos por hacer construcción modular en Añelo también, y ahora nos estamos focalizando en Villa Langostura, de algo que voy a hablar ahora, como una tendencia, que es lo que se viene, que ojalá lo vamos a ensayar en Villa Langostura, y ojalá lo podamos hacer en Cava, aunque la vara es demasiado complicada, muy complejo llegar a probarlo, pero que en el mundo se está haciendo, que es el CLT o el Mastimber, que son las maravillosas construcciones en madera, que se están haciendo en el mundo, en todo el mundo, hay una planta de CLT en Uruguay, de 40 millones de dólares, otra en Chile, y tres en Brasil, y el mundo está tendiendo a construir, ahí estamos viendo, hay naves industriales de 24 metros de luz en madera, le dicen el hormigón del futuro, a partir de la industrialización, la madera se convirtió en prácticamente la resistencia del hormigón, con enormes ventajas estéticas, con enormes ventajas cognitivas, el ambiente es muchísimo más sano, y ojalá en Nueva York, se están haciendo edificios entre medianeras, en Estados Unidos se están haciendo edificios entre medianeras de madera, ojalá podamos, tenemos un proyecto en Langostura de 2.500 metros cuadrados, que son 28 unidades funcionales, se puede montar todo lo que sería la obra gris en un mes, en un mes, es realmente fantástico, para mí es el futuro de la construcción, y el híbrido acero madera, o acero hormigón madera, donde uno aprovecha la ventaja de cada material en cada situación, lo que puede ser un núcleo de circulación vertical, de hormigón, o una estructura de acero más esbelta, para lograr más altura, sería realmente fantástico, y el mundo tiende a eso, y me gustaba mostrarlo, porque realmente hay muchísima gente que le pregunto, ¿saben lo que es el CLT? Cross Laminated Timber, ¿saben lo que es el Glulam? y no se sabe, yo hice dos casas en el 2014, en Uruguay, cuando no existía, y Uruguay ahora están diciendo que las primeras construcciones del CLT se hicieron en el 2019, realmente no es cierto, porque las hicimos nosotros en el 2014. Bueno, muchísimas gracias. Aplausos